Estudiantes de la Universidad de San Carlos presentaron una denuncia ante la PDH por abusos y cobros excesivos en el servicio de las rutas 203, 204 y Transurbano 96. En la denuncia constan los constantes cobros excesivos, principalmente en horas de la tarde-noche, entre otras anomalías, como el no completar la ruta de servicio, por lo que los estudiantes se ven obligados a completar su recorrido en taxi. Específicamente en las rutas 203 y 96, que se dirigen de distintos sectores de acá de la ciudad capital hacia la San Carlos. Y bueno, creo que no es un secreto para nadie que muchas veces se nos cobra un costo mayor al que nosotros pues estamos acostumbrados a pagar en ocasiones, muchas veces hasta entre 5, 6 quetzales. Muchas veces las rutas no cubren lo planeado que tienen. En ese sentido, muchas veces lo dejan al estudiante a la mitad del camino. El estudiante debe costear otro transporte, bien sea privado o público, dependiendo del horario, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones no se da. Por otro lado, pues las personas que utilizamos Transurbano, también al momento de pasar nuestra tarjeta por el POS, ya en horarios de la jornada nocturna, cuando es el horario más acaudalado en nuestra facultad y en nuestra universidad, es triste ver que también en ese POS se nos debita una cantidad mayor a la autorizada, muchas veces entre 5, 6 quetzales. En la denuncia también constan los constantes casos de acoso en contra de las mujeres y el peligro que corre al completar solas la ruta hasta sus hogares. Por su parte, Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario de Transporte y la Procuraduría de Derechos Humanos, manifestó que buscará acercamientos con las instituciones rectoras del transporte urbano y que de no obtenerse resultados, se analizarán acciones de tipo legal ante el Ministerio Público, ya que el cobro excesivo de pasaje podría encajar en delitos como enriquecimiento ilícito.